Hola Futurfanáticos, estamos acá con la previa del partido que van a jugar en el Estadio Minerao en Belo Horizonte en Brasil el equipo de Cruzeiro de esa ciudad frente a River Plate Argentino por los octavos de final de la Copa Libertadores el partido de ida en cancha de River, el equipo Cruzeiro se hizo fuerte y le ganó 1 a 0 así que con el gol de Marquinhos, así que River tiene que ir a revertir la situación no es tarea fácil, pero bueno, el equipo Cruzeiro es un equipo bastante flojo depende mucho ahora sí de la gente y de las cosas que pueden hacer se sabe que cuando vas a jugar a Brasil te hacen la batucada a la noche, te rompen, te hinchan en el hotel entonces se complica la situación de los jugadores para que sea algo normal jugar en Brasil es complicado para cualquier equipo pero en cuanto a jugadores, Cruzeiro es un equipo muy flojo un equipo que no, si bien es difícil hacerle goles no es un equipo goleador, no es un equipo que te va a salir a matar es un equipo que se va a cuidar, va a salir a ver qué pasa y River tiene la posibilidad de atacarlo y convertirle un gol y ahí sí se le vendría la noche al equipo brasilero que tendría que salir a la desprotegida a atacar no obstante, River le cuesta muchísimo Brasil así que no es tarea fácil pero se enfrenta con un equipo flojo un equipo que no se sabe bien como lo pasó al San Pablo si se sabe bien de casualidad y ahora se encuentra con esta instancia y se encontró también, se llevó por delante un triunfo acá que también no era un 0-0 y bueno, se llevaron el triunfo y ahora están más tranquilos que cuidando el 0 allá pueden pasar pero no es fácil porque River lo va a atacar tiene buenos jugadores y el equipo cruceiro si tiene que salir a buscar goles no sé, ahora si hace un gol la cosa cambia pero no está definida esta serie ni mucho menos así que cualquier cosa puede pasar el cruceiro de Brasil, de Belo Horizonte va con Fabio, muy buen arquero que tienen que es lo único bueno que tienen y un poquito también este Damiá juega bastante bien pero los demás son de cuarto Fabio, Maike, Manuel, Bruno Rodrigo, Eugenio Mena Williams, Enrique, Marquinhos, Giorgian de Arrascaeta William y Leandro Damiá los de Marcelo Oliveira River Play, va a ir con Barovero Mercado, Maidana, Funes Mori, Ivangioni Carlos Sánchez, Matías Graneviter Leonardo Poncho y Gonzalo Martínez Mora, Gutiérrez, los de Gallardo el técnico, el árbitro, perdón, William Roldán Colombia, de colombiano asistido por Wilson Berrío Alexander Guzmán 22 horas locales y horas de acá también minerado de la ciudad de Belo Horizonte en Brasil, lo único que sí, no salgan a pegar patada a los de arriba porque este árbitro te expulsa no ha de vuelta este Roldán te saca Marisa y te expulsa no va a hacer lo que hizo Delfino si va así Vangioni como suele ir no dura ni 10 minutos dentro de la cancha este te la le aviso a los que están ahí que no vayas Poncho tampoco a las patadas como suele ir porque los echan ahí sí si te echan un jugador acá en Brasil olvídate porque te empiezan a jugar para los costados y corres como un loco la cancha es inmensa así que cuidado Poncho y cuidado Funes Mori y que no tires patas voladora porque te vas derecho no te van a perdonar la vida como te la perdonaron Vangioni lo mismo así que cuidado con el árbitro porque es severo no anda con vueltas el hermano no reconocido de Pedro Aznar te va con la roja derecho la amarilla al minuto al segundo fuiste así que bueno veremos en cuanto a las pronósticos del partido en sí vamos a dar un 30% para Cruzeiro 50% para el empate y un 20% para River y en la fase es Brasil vamos a dar 70% para Cruzeiro 30% para River Play ese 30% lo puede hacer Valer ya digo si no no se desesperan no pegan patadas así que cuidado bueno a la derecha te suscribís al canal abajo tenés para visitarnos en la web nos vemos en la próxima gracias chau